Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y las curiosidades del capítulo 973 del manga de One Piece, un capítulo con revelaciones muy interesantes. Como dije estas son solo las curiosidades, si no te has visto la review en la descripción del video les dejaré el link para que lo hagan. En este tipo de videos hablaré detalladamente esas cosas que quizás algunos pasan por alto y que incluso podrían estar relacionados a muchos capítulos atrás. Les dejo una pregunta con respecto al manga y me gustaría que me dejaran su opinión. ¿Qué tal les pareció la revelación de Denjiro y si la ven forzada o no? Yo les comenzaré a hablar justamente de Denjiro y sobre cómo Oda ya tenía todo calculado, incluso desde su primera aparición. En este capítulo se hicieron dos revelaciones, se mató dos pájaros de un tiro. Denjiro resultó ser Kyoshiro y el Ushimitsu Kousou. Como se sabe el Ushimitsu Kousou es alguien que aparece solo en las noches para robar a los más ricos y dárselo a los necesitados. En pocas palabras Denjiro tenía que jugar un papel tanto de día como de noche. De día era Kyoshiro y de noche era el Ushimitsu Kousou. Esto obvio le quitaba muchas horas de sueño. Aquí se vio cómo la gente de la capital hablaba justamente de eso, que el jefe Kyoshiro es alguien que parece que se quedará dormido en cualquier momento. Es por eso que lo llaman Inemuri Kyoshiro. Inemuri significa el dormitado. Desde su primera aparición se lo presentó de esta manera. Ahora con todas estas revelaciones su nombre ya tiene muchísimo más sentido. Es increíble cómo desde el inicio de Wano Oda ya tenía la intención de que Kyoshiro fuese el Ushimitsu Kousou. También justamente que Denjiro sea la verdadera identidad de Kyoshiro. Porque alguien que sirve a Orochi, el cual le ha hecho mucho mal a Wano, es imposible que haga cosas buenas por los demás en secreto por muchos años. Como en este caso el Ushimitsu Kousou. Así que todo ya estaba pensado desde un principio. El apodo de Inemuri sin duda fue la clave de todo. Otra de las cosas muy importantes y que le sería de mucha ayuda a la alianza es el gran potencial que Denjiro les proveerá. Este es el actual Yakuza de Wano. En este mismo capítulo le mencionó a Orochi que él le proveerá dinero, mujeres y soldados. Denjiro podría ser el que actualmente posee el mayor ejército de Wano. Todo el ejército que se jactaba Orochi podría ser de la familia Kyoshiro. Dicho esto, recordemos que Kaido y Orochi no se revelaron con la llegada de Oden y optaron por chantajearlo para que éste no peleara cuando regresó a Wano. Sabían que sería una batalla difícil si se enfrentaban a Oden y a los Yakuza de Wano liderados por Hyogoro. Este primero eliminó al jefe Yakuza para allí sí tener la ventaja. El líder Yakuza tiene total dominio de su ejército. Sus soldados le son leales al jefe Yakuza, no a Kaido ni a Orochi. En definitiva a Denjiro cuando se revele ante Orochi y Kaido tendrá a todo su ejército que ganó siendo el líder Yakuza de Wano. Sin duda se le sumarán muchas fuerzas a la alianza. Por cierto, el que Denjiro le dijera a Hiyori que no le contara a nadie de su identidad hasta el día de la batalla final puede deberse a que el mismo Denjiro esté sospechando de algún traidor dentro del clan Kousuki. Si llegasen a enterarse de su identidad y resultase que sí hay un traidor, todo el factor sorpresa para atacar a Orochi desaparecerá porque éste ya estaría esperando cuando Denjiro se revelase. Las palabras de Kaido sobre un espía dentro del castillo de Oden pueda que hicieran dudar a Denjiro de sus propios camaradas, por eso quiere mantenerse en secreto hasta el final. Además, estando infiltrado en el bando enemigo, éste pueda que ya sepa quién le está informando a Orochi en el presente, o cómo es que éste se entera de todo lo de la alianza. También cómo es que Denjiro cambió de forma. Éste mencionó que por el demonio de la ira es que pudo hacer este cambio. Para esta transformación completa se vio cómo Denjiro estuvo una estación completa encerrado. Éste entró cuando el clima estaba normalito y salió en medio de la nevada. Denjiro le mencionó a Hiyori que ni el mismo Kinemon lo reconoció. En la traducción al inglés le pusieron que ni Kinemon y el resto lo reconocerán. Yo con la versión en francés, que es la que traduce directo del japonés, pude descifrar que decía justamente que Kinemon no lo reconoció. La versión inglesa hace su traducción guiándose de la francesa, así que en este caso la francesa tiene más exactitud. Así que en el caso de que Denjiro sí haya dicho que Kinemon no lo reconoció, puede deberse a que en el pasado éste ya se mostró con esta apariencia y ni el mismo Kinemon, pese a ser su amigo desde la infancia, no pudo reconocerlo. Esto pudo darse incluso antes de que conocieran a Oden. Es más, Denjiro pueda que nunca le haya dicho a Kinemon que se trataba de él cuando estaba en su forma de ira. Estuve buscando en la mitología japonesa algún ser que cambie de forma solo por la ira y la verdad no encontré, así que desconozco completamente el por qué Denjiro puede hacer esto. Si ustedes sepan de algún personaje que haga esto en la mitología me gustaría que lo dejaran en los comentarios. En los siguientes días les haré un video más detallado sobre la importancia de Denjiro y cómo actuará este personaje en los próximos capítulos. Para terminar con Denjiro, Toei sí se mamó porque éste fue el que nos hizo el mayor spoiler de todos. Para el opening de Wano, Toei dibujó a Kyoshiro junto a Ashura y Kawamatsu. A Kawamatsu lo dibujó a oscuras porque recordemos que al principio éste apareció como el prisionero misterioso. Los que leíamos el manga ya sabíamos que Kawamatsu era el prisionero misterioso de Udon, pero para los que solo ven el anime les spoilearon que el prisionero de Udon era uno de los vainas rojas por dibujarlo justamente con el resto de ellos. De igual manera para los que leen el manga así fue un spoiler el que dibujaran a Kyoshiro junto a ellos. En su tiempo esto se habló muchísimo, se decía que pudo ser un error de Toei solo para que Kyoshiro también aparezca en el opening, pero como sabemos luego de este capítulo no fue así. Sin duda Toei nos llegó a sorprender incluso a los que leemos el manga y esta no es la primera vez. Toei ya viene dando pequeños spoilers incluso a los que leen el manga con la apariencia de algún personaje o su identidad. A partir de este punto ya se tiene que tener más en cuenta los nuevos openings de One Piece porque todo indica que allí también hay pistas claves para futuros sucesos de la trama, cosa que incluso aún no se darían ni en el manga. Otra cosa muy curiosa de este capítulo es con respecto a Orochi. Este pese a estar en agua caliente estaba temblando de frío. ¿Será acaso que recibió una maldición por lo que le hizo a Oden? Dudo mucho que esto tenga que ver con la resistencia de Orochi o algo por el estilo. Debe ser algún tipo de maldición y por eso este preguntó por los restos de los samuráis para comprobar si habían muerto en serio. Esto me llamó mucho la curiosidad. ¿Será acaso también que en la actualidad aún no siente el agua caliente cuando se sumerge en esta? Será muy interesante cuando se revele el verdadero motivo. Otra cosa muy curiosa es con respecto a los numbers. Como vimos ni las vainas rojas sabían que eran esas cosas. En capítulos anteriores se reveló que Kaido hace poco había construido su hogar en Onigashima. Oden le dijo algo como que hizo su hogar en esa isla desierta. Así que pueda que ni los mismos habitantes de Wano sepan que había allí. Por lo que los numbers sí podrían ser originarios de Onigashima. O sea, Kaido no los trajo consigo desde otro lugar. Estos ya estaban en Onigashima cuando Kaido llegó. Kaido lo único que pudo hacer es que se le unieran. No me sorprendería incluso que Kaido haya derrotado algunos numbers y por eso estos optaron por unírsele al ver la gran fuerza de él. Ya para finalizar se vio como Oden le preguntó a Toki si ella viene del siglo vacío justamente para ver el gran descontrol que se vivirá en el mundo. Y que si ese era su sueño que viaje 20 años más al futuro. Que allí se daría todo. Toki en sus pensamientos mencionó que ella vino del siglo vacío para escapar de todo eso. O sea, no quiere saber nada de esta gran guerra que dividirá los mares. Esto me dice que Toki saltó en el tiempo antes de que el gobierno mundial derrocara al reino próspero. O ya casi en las últimas instancias, cuando el reino próspero estaba prácticamente derrotado. Quizás su deseo de ir a Wano en el futuro es porque en su tiempo Wano ya estaba cerrado para el mundo y como se dijo, ella no quería saber nada de estos conflictos. Lo curioso de todo es como si no quiere saber nada de eso, viajó justamente a un tiempo en donde estaba próximo a darse esta gran batalla. Quizás no sabía en qué tiempo se daría todo esto y pudo ser por casualidad, pero como sabemos Oda no hace nada por casualidad. Así que debería haber un trasfondo a todo esto. De por sí es muy curioso cuanto menos. Bien Nakamas, como les dije, en los próximos días les haré un video de Denjiro, ya que con lo revelado hay mucho material del que hablar. Coméntenme todas sus opiniones con respecto a este capítulo. Espero les haya gustado este video, si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece. Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías. Muchas gracias por ver este video. Adiós.